No importa la playa ni en la parte del mundo que él esté, la gente sabe que él tiene lo que se necesita para llegar a la final también. Bueno, Bobby es tremendamente respetado por la gente en el Tour, definitivamente un gigante. Él ha ganado competencias como Chopo, como Mundaka y tiene uno de los mejores backside. Backside explicándome que corre con la espalda hacia la ola que va a la derecha y no es ningún extranjero.